Bueno, le toca el turno al blog Geofumadas Voy a iniciar por lo que siempre me preguntan ¿De dónde viene ese nombre Geofumadas? Nace de uno de mis mentores que cada vez que me llamaba para hacer un cambio astral en el sistema de propiedad que estábamos trabajando me decía, véngase para que fumemos un café con sabor espacial A esos momentos terminamos llamándole Geofumar y de ahí viene el nombre Los inicios, el blog empieza en 2007 cuando Tomás Sevilla, el fundador de Cartesia lanzó una propuesta para la creación de una granja de blogs Eso se le llamaba Cartesianos Estaba montada sobre WordPress Moo Ahí iniciamos varios y para entonces se llamaba geofumadas.cartesianos.com Con el tiempo, WordPress Moo se movió a multisites y Tomás decidió no dar continuidad a Cartesianos aparte porque muchos apenas iniciaron el blog pero no lo continuaron Ya tenía el dominio geofumadas.com pero me mantenía escribiendo en cartesiano Esta decisión de Tomás la percibí como un permiso y así entonces aparece ya geofumadas.com Estos son los logos que actualmente se usan en el sitio y para las redes sociales Sobre la temática, geofumadas se define con el término geoingeniería La metodología usada en general suelen ser revisiones, análisis, novedades sobre ciencias de la Tierra y esta nube más o menos nos resume sobre qué geofumamos Aquí se puede ver que dominan etiquetas como GIS, CAD, catastro, cartografía, topografía, ordenamiento territorial En consecuencia términos que se asocian a aplicaciones como QGIS, GBSIG, microestación, Google Earth y luego unos términos ya más abstractos que poco fuera de este salón seguro entienden KML, LADM, DWG, DGN, GML, OGC La frecuencia, bueno en esto el ritmo ha sido autoimpuesto que depende de la inspiración y de los viajes Al inicio escribía con mucha más obsesión casi 20 artículos por semana con el tiempo bajó a unos 5 artículos por mes dependiendo de los de Velos y de Twitter que vino a reemplazar la necesidad de contar sobre lo más novedoso Geofumadas está montado sobre Wordpress Sobre el alcance Es algo incierto hablar de los seguidores o cuántos leen un sitio pero en general estas son algunas cifras Un promedio de 55 mil visitantes al mes esto equivale más o menos a 130 mil páginas vistas mensuales El blog en inglés tiene menos, anda por 13 mil visitantes por mes y este gráfico habla de la cobertura En español predominan México, España, Perú que casi tienen el 50% de visitantes En inglés el contenido es un tanto diferente Brasil, Vietnam, Italia, Turquía, Polonia, Estados Unidos Esos 6 hacen casi el 50% de visitantes en inglés Y este gráfico nos habla de cómo se comportan los seguidores de la cuenta Twitter que vienen de diferentes países más allá del contexto hispanohablante ya para cerrar quién está detrás de Geofumadas Por mucho tiempo me mantuve en el anonimato en el blog Hasta el día de hoy aparecen fotos pero muy poco mi nombre En este evento de Geobloggers no queda otra que presentarse Bueno, Golgi Álvarez, mi formación en licenciatura en desarrollo social Trabajo como consultor independiente en materia de administración de tierras y automatización de sistemas de registro y catastro No hay otros escritores en Geofumadas Sí tengo una colaboradora en Perú que lleva la traducción al idioma inglés que es egeomate.com Un placer